Una nota de que J Balvin le cancelaron la... ...saboreando la mañana. Beneficios y bondades del zucchini. El zucchini es una verdura que trae una gran cantidad de beneficios y que durante la historia ha estado siempre presente. Este alimento fue consumido en el Antiguo Egipto por ser muy saludable, rico en vitaminas y minerales. Hoy les compartimos 10 beneficios de este vegetal tan versátil en la cocina. Uno, ideal para adelgazar. Es abundante en fibras, agua y contiene muy pocas calorías. Por esto es recomendado de forma regular en la dieta, ya que al consumirlo con frecuencia, sumado a una rutina de ejercicios, le ayudará a bajar de peso. Dos, ayuda a controlar la presión arterial. La cantidad de potasio y magnesio que tiene es de gran ayuda para bajar los niveles de presión arterial. Quien tenga esta condición deberá incorporarlo en su dieta diaria. Tres, beneficios en la piel. Al ser rica en antioxidantes junto a las vitaminas C y A, además de un gran contenido de agua, ayuda a hidratar la piel y a eliminar las toxinas que se encuentran en ella. Cuatro, formación de colágeno. Esto debido a su contenido en manganeso, lo que facilita la rehabilitación de la piel, curar heridas y tener una dermis saludable. Cinco, controla el envejecimiento. Dado que contiene vitaminas A y C, antioxidantes que nos ayudan a mantener una piel sana y a luchar contra los radicales libres daninos, que son responsables de causar los síntomas del envejecimiento como arrugas y líneas de expresión. Seis, un gran diurético. Consumir esta verdura actúa como un potente diurético porque ayuda a la eliminación de líquidos dentro de nuestro organismo. Siete, reduce los ojos hinchados. Seguramente escuchaste que la aplicación de pepino crudo en los ojos ayuda a disminuir las bolsas alrededor de ellos y la hinchazón. Lo mismo sucede con el zucchini debido a su alto contenido en agua. Ocho, ayuda en caso de colesterol alto. Incluir este alimento en nuestra dieta ayudará a bajar y a eliminar el nivel alto de colesterol en nuestro sistema. También contribuye a la disminución del riesgo de la ateroesclerosis. Nueve, cuida la salud del corazón. El consumo de zucchini puede disminuir en gran medida el riesgo de tener accidentes cerebrovasculares y de desarrollar enfermedades cardíacas. Diez, un aliado para los espasmos estomacales. Por las propiedades antiespasmódicas que contiene esta verdura, está muy recomendado por los especialistas para tratar y disminuir los espasmos estomacales y situaciones de gastroenteritis. Gracias, mi querida Cari. Por favor, mi querido Gorito, acérquese porque ya estamos con nuestro especialista, Cristian Rivera, porque vamos a hablar acerca de los accidentes caseros que son más comunes de lo que uno puede imaginar, ¿no? Pero uno tiene que estar preparado inclusive para evitarlos y cuando sucedan también tener las herramientas y el conocimiento necesario para saber cómo actuar. Cristian, bienvenido acá a Saboreando la Mañana. Por favor, mi querida Cari, cuéntanos, ¿cuáles son esos principales accidentes caseros que podemos tener? Saludos cordiales a toda esta gran audiencia de Saboreando la Mañana. Es muy grato poder compartir con ustedes un tema que es del día a día. Claro. Y entonces, uno puede pensar, cuando escucha accidentes en casa, que la cocina es el lugar más peligroso. Uno puede decirle, Esteban, se juega la vida todos los días en la cocina. Y pues no, déjenme decirles que el lugar más peligroso es el dormitorio. Así que, quien se juega la vida es el que pasa durmiendo en casa. ¿Por qué me da la vida? ¿Y por qué? ¿Y qué? ¿Qué gusto de ver conmigo Estelita? ¿Alguna maniobra rara o qué? ¿Por qué es el dormitorio? Oye, amigo, a lo mejor también puede haber lesiones musculoesqueléticas por hacer ese tipo de maniobras peligrosas, ¿no es cierto? Oye, amigo Estelita, ¿cuál es el secreto con todo? Para la eterna juventud, te conozco años y sigues igualito. Me pusieron botox el lunes. ¡Ay, ya va a cambiar! ¡Ay, ya! Bien, está igualito, mi querido Cristal. Es el secreto. Pero a ver, cuéntanos, ¿por qué en la habitación? Porque en la habitación usualmente uno pone velas a los santos o se hace el tema de los nacimientos y no se supervisa. O a veces hay muchos interruptores que tienen muchos tomacorrientes y se producen los cortocircuitos. Entonces, en el dormitorio tenemos el edredón, la cobija de león, tenemos las cortinas, los perfumes, es decir, hay mucho más material inflamable que en la cocina. Y otra cosa, en el caso de los guaguas, por los que tenemos ricos, las camas se convierten en ring. Entonces, ven cómo practican lucha libre, los golpes, entonces saltan y se caen. Entonces, es interesante ver que la mayoría de atenciones prehospitalarias que atendemos los paramédicos usualmente se producen dentro del dormitorio. Y claro, obviamente, en la cocina con líquidos y vapor caliente. Muy bien, entonces vamos a hablar primero de la cocina. Aquí podemos ver un cilindro de gas, obviamente, la estufa. ¿Cuáles son estos accidentes más frecuentes en la cocina? Obviamente con el cilindro de gas. ¿Y qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo reaccionar cuando algo esté sucediendo? Obviamente hasta que llegue el equipo de expertos. Algo nosotros podemos hacer para que no explote la casa. Mucho, mucho. Les quiero recordar que entre lo que usted reporta al servicio de emergencias, si llegan los equipos de socorro, se demoran 12 minutos. En 12 minutos puede morir una persona, puede incendiarse la casa. Recordemos que el ser humano con 4 minutos sin oxígeno muere. Entonces hoy hemos traído un tanque de gas y una cocineta, que es lo más básico, y entendamos que hay que aprender a vivir con el riesgo. No hay que tenerle miedo al GLP. El gas licuado de petróleo, obviamente, uno puede decir, huele a gas. Bueno, el gas inicialmente no tiene olor, sabor, ni color. Le ponen ese tufo para identificar. Y le ponen el tufo que dice el Estevita, pero se llama el Mercaptano. Las empresas que generan este tipo de artículos pusieron eso como un sistema de alerta temprana. Sin embargo, los que más usualmente se ven afectados por las deflagraciones, ¿qué es la deflagración? Una mínima, ¿no es cierto?, una mínima fuga. Durante horas de horas se confina el GLP y el cuerpo se acostumbra a ese olor. Y los que más resultan con quemaduras son los adultos mayores. ¿Por qué? Conforme pasa el tiempo, uno pierde el sentido del olfato. Y entonces, encender o apagar la luz produce una gran explosión que puede causar lesiones graves o la muerte. Por eso es importante, si usted detecta eso, lo primero... ¿Qué deberíamos hacer con la cocina para que no haya problemas? Vamos a hacer ahora mismo una prueba que se debe hacer al menos una vez al año. Pero si usted percibe el olor a gas, lo mejor, llame sí a los equipos de socorro, pero ventila el área, abra puertas y ventanas. Ahora, vamos, ¿sí me puedo levantar? Ah, sí, me puedo levantar, perdón, con su permiso, sí me puedo levantar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros deberíamos tener... ¡Bú! No, 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 pero aquí está el paramédico, tranquilo. Y entonces, cada año deberíamos hacer nosotros esta pruebita. Es una esponja con jabón, jabón, jabonosa. Y entonces, lo que hacemos es pasamos por el regulador, no se llama válvula, regulador, por las abrazaderas, por la manguera y vemos si es que no existe algún tipo de... ¿Cada cuánto deberíamos cambiar la manguera, Cris? Porque a veces nos olvidamos y sí se debería cambiar periódicamente la manguera. Hay gente que dice, a mí cuando me vendieron la cocina, me vendieron esta cocina con esta manguera hace 20 años, pero qué mala la manguera, no es que es mala. Sino que todo tiene su tiempo útil. Y entonces, se recomienda, porque hay microfisuras, el gas hace que esta se vuelva más rígida, y entonces, usted debe cada cinco años... Al menos, cada... Cambiar. Y otra cosa, usted vaya, no importa el color, usted vaya a cualquier ferretería y pida, por favor, que le vendan mangueras para gas. Y, bueno, no solo aquí, también debemos ver las hornillas, las perillas, que no haya ningún tipo de fuga. Otra cosa importante. Hemos aprendido cosas que no están bien, y es, por ejemplo, se va el gas al principio, y enseguida dice, por favor, Caro, no seas malita, pásame una bolita de papel higiénico. Ah, típico, para decirte más. Y paga, le ponen la bolita de papel higiénico. Eso puede ocasionar que haya una fuga. Otros dicen... Por los despachos irregulares que pueda haber. O dicen, oye, por favor, Carlos, pásame el adoquín y paguele, ponen el adoquín. Ah, el adoquín es la clásica. No es cierto, la clásica, el adoquín. Todos hemos hecho la del adoquín. Y después no sabemos por qué todo el mundo... Y por qué se produce esto. Y algo que a veces lo barato sale caro. Se van a la ferretería y dicen, ¿cuánto me cuesta esta válvula, besi? Le dice, 15 dólares. No, no tiene la de 3 dólares nomás. Sí, claro que tengo. Deme esa. Esa es la de ataque rápido. Es de hecho artesanalmente y tiene una vincha que esa puede saltar y se va el gas. Es para cocinas industriales que generalmente están... Pero deben ser normadas. Afuera, exactamente. Exactamente. Y tiene sus especificaciones. Entonces, miren, hay que aprender a vivir con el riesgo. Entender que estos accidentes se pueden producir. Ahora, cuando nosotros utilizamos aceite, agua caliente o vapor, sobre todo si tenemos niños o personas con discapacidad que nos acompañan en la cocina, lo que debemos hacer es los mangos y las agarraderas siempre hacia adentro. Si tiene guaguas entre 2 y 5 años, están en el proceso de exploración. Para que no estén agarrados, agarrados. Entonces, hacen el efecto escalera. Abran un cajón, el segundo cajón y trepan. Esa es otra cosa clave, Cristian, perdón. Las cocinas hoy en día vienen con un mecanismo de sujeción, las cocinas tradicionales, para que usted pueda sujetar a la pared para que no pueda suceder esto de los chicos, de los niños que se paran en la puerta del horno y se les vire la cocina encima. Ojo con eso. Esa cadenita está para que usted la fije en la pared. Exacto. Porque los guaguas están en el periodo de exploración, suben los cajones y se les puede venir encima. Yo decía una cosa que mi esposo siempre decía. Mi Cris, querido, pero bueno, pasa el tema del gas. Dejemos el tema del GLP brevemente con una pequeña acotación. ¿Existe algún sensor, algún detector que podamos nosotros tener en casa para detectar el GLP? Y de ahí pasemos al tema del monóxido de carbono y los calefones. Tenaz. Sí, hay un detector de GLP, de gas licuado de petróleo, y se puede comprar. Este suena inmediatamente, hay que estar pendiente, sobre todo con las pilas. En el tema del monóxido de carbono, les quiero contar con la venida de todos ustedes. Entonces, hace 15 días yo perdí un familiar por monóxido de carbono. Un primo. Lo siento mucho. Y sus tres, su esposa, mi prima y sus dos hijos, también primos míos, son sobrevivientes. Pero, ¿qué sucede? El calefón estuvo fuera del departamento. Sin embargo, este monóxido de carbono que genera la llama del calefón, ingresó por una rendija de la ventana. Y claro, mi primo había sobrevivido al coronavirus y sus pulmones estaban bajos. En defensas, el 60% y falleció. Y ahí, perdón, solo una pregunta. ¿Qué pasa cuando uno está inhalando, estás dormido, estás inhalando? Definitivamente no sientes. Es la muerte dulce. Es la muerte dulce. Pero hay alertas. Dolor de cabeza. Correcto. Mareo y vómito. Si eso sucede, inmediatamente alguien abra ventanas y puertas y active el 911, que es lo fundamental. Lo que pasa es que a veces nosotros sacamos del calefón y nos olvidamos de poner ese desfogue metálico. Correcto. Que eso es lo correcto, porque como hay una combustión, hay que mandar el color de la flama. Si es azul, si es azul clarita, estamos bien. Porque hay que darles el mantenimiento a los calefones. Así es. Pero si la flama, la llamita es media anaranjada, algo está pasando. Hay mala combustión. Entonces hay que llamar a un técnico. Entonces es fundamental cuando nosotros tenemos un calefón, estar pendiente. No hay que correr. Como les dije desde el principio, todo esto se puede prevenir sin lugar a dudas. Ahora, yo quisiera que aprendamos rápidamente un vendaje para quemaduras. A ver, lo vamos a hacer más adelante. Vamos a marcar una pauta. Nos encanta cuando viene Cristian porque es muy claro, es muy ilustrativo. Mucha información. De todo esto, así es que queremos que ustedes también aprendan junto a nosotros. Bien, ahora sí, Cris, por favor. Con mucho gusto. Aquí estábamos a simular que me he quemado la mano y cómo debería ser ese vendaje. Bueno, recordemos primero que uno debe aplicar un vendaje para evitar la infección en las quemaduras. Nunca reviente las ampollas. Por favor, debemos hacer un vendaje limpio, seco y seguro. La presión, ¿no? ¿Qué tanta presión tiene que tener? Porque pensamos que el vendaje tiene que por poco cortarnos la circulación. En el caso de hemorragia, sí está bien. Ahí está bien. Ahí sí está bien. Cada vendaje tiene una particularidad. En el caso de las quemaduras, tiene una particularidad. Dirán, ¿por qué los paramétricos tienen tantos bolsillos? ¿Qué cantidad de plata tienen? Para guardar todas las vendas. Entonces, con el permiso, Cari, supongamos que estuvo cocinando esta, ¿no es cierto? Y se le regó el líquido caliente. Usualmente, el cuerpo se convierte como en plástico y puede unirse a los grados. Con un pañuelito en casa, con un pañuelito en casa, claro, si es que son, por supuesto, si son quemaduras de segundo grado, cuando las ampollas se revientan. Por eso, no reviente las ampollas, no ponga pasta dental, no ponga tela de araña, no ponga la... La clarita del huevo, la de la cocina. Nada, nada, por favor. Tela de araña. Tela de araña, algunas personas en el campo ponen aquello. ¡Wow! Lodo, por supuesto, pero eso, ¿qué sucede? Conforme pase el tiempo, va a producir una infección. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos un pañuelito, entrelazamos los dedos y también otra parte que se puede unir es la muñeca. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Hacer un vendaje. Esto debe estar húmedo si es que las ampollas están cerradas. Ese tema también, uno está acostumbrado a que se quema algo y directo a poner la mano en el grifo. El tema del agua, ¿hay que secar en realidad más que mojarlo o cómo es? No, mi amigo Martín, te quemas e inmediatamente pones dentro del chorro de agua. Pero siempre, cuando aparecen ampollas, inmediatamente un médico. Siempre la atención prehospitalaria se concatena o trabaja con un médico. Entonces, y de ahí viene lo mejor que se puede haber inventado. Las vendas triangulares, por favor, aquí en el set de Saboreando la Mañana deberíamos tener vendas triangulares. O yo, Negrita, o yo, ¿eh? No es cierto, porque las vendas triangulares nos ayudan para vendajes para quemaduras, hemorragias o un portabrazo. Entonces, ahora vamos a hacer un vendaje para quemadure. Entonces, la cari, una vez que ya me presenté como operador de primeros auxilios, ya veo que no hay ampollas reventadas. Hago como un tamalito. La parte que queda. Ahí está, como humita. Hacia atrás. Como humita. Como humita. Y cruzo las manos. Y miren, me va a quedar un guante que se cierra totalmente. ¿Y eso por qué? Para evitar la infección. Y ya vamos a ver las características del vendaje. Debe quedar bonito, ¿ya? Sí. Limpio, flojo. Martín, lo que preguntabas hace un ratito, flojo y seguro. ¿Verdad? Con el vendaje, con el nudo de los zapatos. Y por si acaso, guardamos el nudo para que no suceda nada. Y le mojo. Y le llevo hacia un médico. Y el tema... Antes muerta, qué sencilla. Es verdad. Espectacular. Cari, la salmita está para sacar las lasañas del microondas. Pero, ¿qué ocurre cuando yo estoy solo? Por ejemplo, yo estoy solo. ¿Cómo me hago ese vendaje yo solito? Facilito. Ahí está hecho. Tú puedes hacer. Yo lo puedo hacer. Sí. Ahora, vamos a aprender qué hacer cuando en casa se atraganta un niño. Sobre todo cuando somos madres. Voy a hacer el papel de madre. Ya padre y madre. Y entonces, y uno le está dando lactar al guagua. Y entonces, es el primer niño. Uno le cuida y se asusta. Y de pronto el niño se pone morado. Y la mamá dice... ¿Qué gusto? El guagua se atraganta. Y le pasa al papá, le pasa a la mamá. Por ahí aparece la bolita y le dice, chungo, chungo, chungo. No es cierto, a la típica. No. ¿Qué debe hacer usted? No ha escuchado eso. No, no. Chungo levanta. Chungo levanta. Exacto. La cara es de por acá. Yo me acuerdo de chiquita que me hacían. Exacto. Entonces, mire usted. Cuando usted está dando lactar, mantenga la calma como madre. Póngale sobre sus muslos y levante su quijanita. El camino. Para que abra el camino y pase la leche. ¿Verdad? Ahora, supongamos que este niño está en la fase de gateo y encuentra una bola, un globo. Las cañicas y todos los globos que se encuentran. La primera, y es algo que no deben hacer. Les halan las orejas. ¿En serio? Yo creo que me halaron mucho a mí las orejas. Y entonces, miren, no. Estos mitos urbanos vamos a quitarlos. ¿Qué debemos hacer? Es coger la parte de la mandíbula inferior sobre nuestro brazo. Y estas maniobras son fuertes y agresivas. Hacia adentro y hacia arriba. Hacia adentro y hacia arriba hasta que... El tema del cuello, claro. El tema es para que el cuello no... No obstruya la vía. No obstruya la vía. Ajá, perfecto. Y si el niño expulsa, bien. Si el niño cae en paro cardiorrespiratorio, es decir, no tiene pulso y no tiene respiración, entre tetilla y tetilla, un, dos, tres, cuatro, cinco, y llamamos rápidamente el 911. Negrita, tengo un niño en paro cardiorrespiratorio. Llama el 911. Y entonces la negrita va a llamar. La negrita después nos dice, listo, Cristian, la ambulancia llega en siete minutos. Es decir, tengo tiempo en contra. Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con un adulto? No es cierto. Con un adulto. Estás en la cena navideña, festejando el Día del Che, el cumpleaños del Esteban, y nos dan de comer copiosamente, ¿verdad? Y por hablar muy rápido, ¿verdad? O por estar distraídos, sobre todo los adultos mayores, se atragantan. Hoy vamos a aprender la maniobra de Géminis. Entonces, yo sí quisiera pedirles, Martín, ¿me podrías ayudar, por favor? Claro, por favor, que le pongo el guagua. Vamos con esta última maniobra. Y te comprometemos, Cris, porque hay muchísimos temas para tratar mientras el guagua se duerme. Yo quisiera que pongamos... Entonces, primero, un atragantado va a tener las manos en el cuello. Lo primero, siempre identifíquese como operador de primeros auxilios. Martín, soy Cristian Rivera, te voy a ayudar, sé primeros auxilios. Ahí genero una empatía con él. Un pie adelante, vamos un poquito para acá, ¿podemos caminar? Sí, sí, sí podemos, para que se vea. Ya. Un pie adelante, un pie atrás. No, abre Martín. Yo, un pie adelante, un pie atrás. Mirará cómo pongo el pulgar y abrazo el pulgar. El pulgar y abrazo el pulgar. Luego, ubico el reborde costal o las costillas, el ombligo. Y en lo que se conoce comúnmente como la boca del estómago, pero el estómago no tiene boca, hacemos esto. Hacia adentro y hacia arriba. Hacia adentro y hacia arriba. Y con esto, nosotros hacemos que expulsen el objeto. ¿Lo ponemos en una posición así o...? No, hacia arriba. Fuerte. ¿No es cierto? Y no se olviden, si usted quiere seguir estos consejos, nos puede ver a través de Previsión EC en YouTube, también en Facebook. Redes sociales. En redes sociales. Todas las redes sociales, cuéntanos, Cris. Sí, ustedes nos pueden encontrar Previsión EC en YouTube, Previsión en Facebook. Vamos a ir poquito a poquito para nuestros cuatro seguidores. Estamos preparando el OnlyFans, pero tranquilos. Es de poquito. Muy bien, Cris. Muchísimas gracias. Te comprometemos para otro día porque sí, hay muchísimos temas para tratar.